Bienvenidos a todos amigos y amigas, estamos acá en un nuevo video y miren, estamos entrando el pase de batalla 6 ya debe estar porque ya lo actualicé y bueno, a ver, esperamos un momentito ahí se está cargando, como ven hay fondo y a ver bueno, estamos entrando a Furnay ahí a ver esto va a tardar un poco me parece no, mira como se va ahí está, me está invitando a Gonza un amigo, voy a unir espera que me invite de nuevo ahí está, Gonza decíle hola a mis suscriptores, por favor, que estoy grabando reaccionando al pase decí hola ah, bueno bueno, ahí está, que me estaba metiendo en mitad y bueno, estamos acá a ver está iniciando, chico, así que no sean apodaditos vale, estamos acá en la pantalla de Furnay entrando ahí Gonza, te perdiste toda la diversión en la escuela ¿por qué te fuiste? fuimos a la cancha, jugamos al fútbol y después nos fuimos a la canchita nos dejaron ir estoy en Battle Royale y a ver ¿qué pasa? no te copias dale, basta, 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 basta estoy grabando oh, oh, espera, espera, espera espera una película oh my god chicos, no puede ser el cubo el cubo se está deshundiendo el cubo oh my god se va a destruir chicos, se va a destruir, eh se va a destruir ¿qué pasó? ay, la recomienda para la vida chicos, me parece el cubo Furnay oh oh my god pase, batalla 6 oh oh my god LOL está re bueno comunidad saludo real pero no, 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 no esto está buenísimo no, 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 no chicos no puede ser ah, es que por realidad ya lo tengo ah, no, este no y este pico LOL el este también está grabando así que LOL ese creo que a ver por qué me molesta esto a ver que es este baile flamengo y después está en esta esquina a ver bien hay un hombre lobo en el final LOL no puede ser oh my god apa, una chica oh acá está todo sacaron patios todo y bueno chicos hasta la temporada termina en 69 en 69 días y bueno vamos a tratar de conseguir hasta el nivel 38 que está muy bueno y bueno chicos hasta acá el video de hoy espero que le haya gustado el video ahora que le reviente muchos likes reaccionando acá con Gonza decí hola bueno como como estás reaccionando a esto Gonza si miren el fondo viste el fondo está re bueno y bueno si con el cubo ahí flotando y bueno chicos espero que les haya gustado el video que les revienten muchos likes si quieren jugar si quieren que juguemos Gonza y yo no sé hoy voy a subir el video solo a pistola esa o no sé como era si quieren más videos con Gonza denle like y vamos a jugar no sé un dúo o algo a ver que pasa y bueno después vamos a ver lo que pasa con el cubo que me parece que en la otra temporada me parece que ya le tenemos que despedir me parece y bueno espero que les haya gustado el video que les revienten muchos likes y bueno nos vemos